Música 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 No, la de verde es la rocinta, la de rojo es la textilizada. Es la canción que está bailando. Javi ven prechistas con ella, pa. Javi ven prechistas conmigas a veces, pa. Bueno, para ella quiere. No, pues, voy a bailar a la señora. No, pues, voy a bailar. No, pues, voy a bailar.